bueno amigos como posiblemente ya vieron en el título del vídeo en el vídeo de hoy vamos a grabar al chevrolet aveo que me lo estuvieron pidiendo bastante es la versión 2021 y es la versión intermedia un auto citadino que realmente ya tiene algunos años en el mercado y que cada vez se defiende mucho más en seguridad entonces aquí les dejo el vídeo revivir a ver qué les parece y a mí y y pues bueno aquí lo tenemos me lo estuvieron pidiendo bastante ustedes saben que los autos pues que son un poco más básicos son los favoritos en el canal y bueno este la verdad es que se renovó no hace mucho tiempo y por supuesto está desde mi punto de vista pues estéticamente mejor que la generación pasada en todos los aspectos no estoy diciendo que la generación pasada sea malo fue un buen auto pero este fue un paso más allá realmente a mí me encantó este diseño y me gustó bastante ahora las llantas que traemos de agencia son llantas ciento ochenta y cinco sesenta ring 15 realmente son llantas bastantes gruesas el auto es bastante alto para los topes al menos de la ciudad ya ven que nuestra ciudad no es como que la más premium en carreteras entonces por ese tipo de cosas pues no le vas a navegar ni por baches y ese tipo de cosas entonces creo que las llantas están bastante bien adecuadas por supuesto el tipo de vehículos y creo que le va muy bien ese aspecto en la parte del frente la verdad es que sigue tomando como ese tipo de líneas de parrilla la generación pasada que desde mi punto de vista se ven bastante bien los faros son incandescentes normales al igual que en la parte de abajo tenemos neblineros qué tal le va en la parte del interior pues vamos a verlo principalmente las puertas tenemos algunos insertos en cromo que de hecho traen bolsa para protegerlos y la verdad es que se sienten de bastante buena calidad por supuesto que esto es plástico normal dentro de la categoría se siente de muy buena calidad todo esto es plástico también esto es acolchado es como vinipiel tenemos por supuesto nuestro lugar para poner vasos o lo que traigas tenemos aquí algunos insertos en aluminio y tenemos aquí una textura bastante extraña que se me hace un buen un buen detalle pero se siente muy raro no sé cómo decirles pero se siente bastante extraño pero se ve bastante bien ahora en la parte del interior por supuesto que el tablero es de plástico se siente de buena calidad en todos los aspectos se siente bien ensamblado en la parte de abajo tenemos para abrir la cajuela y el tanque de combustible pero que tenemos en la parte del volante en la parte del volante tenemos poca botonería simplemente tenemos para contestar colgar teléfonos para subirle a nuestra música y en sí es todo en la parte de las agujas tenemos lo normal las revoluciones la velocidad y tenemos una computadora de viaje al centro que eso está bastante bien ya que esa te informa cualquier problema que tenga tu vehículo pues ahí te lo va a mencionar en la parte central tenemos un radio normal con am fm y por supuesto que tenemos para cambiar nuestras estaciones para configurar el teléfono eso significa que si tenemos bluetooth y también tenemos por supuesto nuestro sistema de aire acondicionado manual en la parte de abajo tenemos para los cristales así es realmente pues lo hicieron aquí supongo que para ahorrar espacio en las puertas para que se vean un poco más limpia se me hace una idea bastante buena y pues se me hace algo raro que estén aquí pero se ve bonito me gusta que estén ahí digo si ya tienes el espacio pues por qué no aprovecharlo y en esta versión que es manual tenemos una caja de 5 velocidades bastante bonita la verdad que pocas marcas se esfuerzan en poner un pomo pues decente y a este no le va nada mal está bastante bonita la caja es pues bastante de buena calidad se sienten los materiales por supuesto que todo esto es plástico y tenemos inserto en aluminio en la parte de aquí tenemos unos portavasos vean hasta la parte trasera son bastantes saben caben cuatro vasos aquí sin ningún problema tenemos nuestro freno de mano mecánico y los asientos ¿qué tal los asientos? ese diseño me gusta bastante pero te abrazan muy bien los asientos por supuesto que son en tela pero es una tela especial realmente se siente que no te andas moviendo de un lado para otro es una tela como rugosa se podría decir y bastante bonita que es bastante útil el espacio ¿qué tal? pues vean mis pies obviamente no estoy hasta atrás pero en espacio está bastante bien me siento bastante cómodo y yo mido 179 si lo hago hasta atrás por supuesto que es otra historia ahí está hasta atrás si tengo suficiente espacio y de cabeza por supuesto que tengo mucho más espacio de cabeza yo creo al menos cuatro pulgadas si las tengo entonces si tú mides 1.90 créeme que vas a caber perfectamente en este vehículo y la verdad es que le va muy bien en la parte trasera seguimos con la misma calidad de la parte delantera son plásticos duros de buena calidad aquí tenemos para bajar nuestra ventana un botoncito seguimos con insertos en aluminio y todo esto es plástico y seguimos con esta textura rugosa que para mi gusto se ve bastante agradable ahora los asientos de aquí son bastante espaciosos y ojo algo que me gustó mucho es que es nulo el túnel de transmisión literal no existe tres personas aquí caben perfectamente y ojo algo muy importante son las tres cabeceras en los asientos algo que se le agradece bastante a la marca porque realmente han hecho un esfuerzo por mejorar la seguridad de este vehículo y se refleja por supuesto que tenemos sistema Isofix para que puedas amarrar el portabebés y la verdad es que está bastante bien pero ¿qué tal el espacio? déjenme sentarme ahí lo tienen el asiento está en mi posición de manejo por supuesto yo mido 1.79 si tú lo recorres hasta atrás yo igual cabría perfectamente como pueden ver a mí me sobran al menos 4 pulgadas aquí y la verdad es que en espacio le va muy bien creo que la calidad interior se siente bastante bien de buen ensamble y para mi gusto es un auto que vale bastante la pena pero ¿qué tal la cajuela? ¿realmente tiene espacio como para hacer un viaje? pues averigüémoslo bueno ahí pueden ver la cajuela la cajuela es bastante amplia realmente te caben dos maletas grandes y una mediana sin problemas y lo único que tenemos en la cajuela es una luz incandescente es todo de ahí en más ya no tenemos red ni gancho ni nada simplemente nuestro espacio que creo que es bastante suficiente y normal dentro de la categoría y la verdad es que en espacio le va muy bien al auto veamos qué motor nos ofrece en esta versión y bueno aquí tenemos el motor un motor con bastante buen espacio de hecho es un motor 1.5 litros 4 cilindros de 107 caballos de fuerza y 104 libras-pie de torque realmente le va bastante bien en la potencia por su tamaño está muy muy bien y creo que es un auto que vale bastante la pena pero ¿qué tal en seguridad? ¿cuántas bolsas de aire cuenta esta versión? en esta versión contamos con dos bolsas de aire pero la versión tope de gama es la que cuenta con cuatro bolsas de aire si tú tienes la oportunidad de comprar el tope de gama pues realmente te la recomiendo es un auto bastante bonito con bastante buen espacio tiene lo necesario tiene bastante buena potencia el rendimiento creo que es lo mejor de este motor y le va bastante bien en esos aspectos algo que se me olvidaba comentarles es que el vehículo cuenta con cuatro bocinas de audio y realmente se escucha bastante decente se escucha bastante bien y por supuesto que tenemos conectividad bluetooth y en sí en la parte de tecnología pues sería todo aquí y también tenemos un sistema de 12 voltios en la parte baja y ahí en más es todo el equipamiento que tenemos que es bastante decente para la categoría y le va muy bien en ese aspecto pero realmente ¿tú qué opinas? ¿te gusta este vehículo? déjamelo ahí abajo en los comentarios ya saben que siempre los leo si tú eres del estado de Colima te dejo todas las redes sociales de Chevrolet Colima que fueron los que nos prestaron esta unidad para mostrárselas se las dejo ahí abajo en la descripción recuerden que yo soy Coy y nos vemos hasta la próxima